Hola, ¿qué tal? Soy Sheila Blanco y estoy súper contenta de echarme el piano a la espalda y de plantarme este fin de semana, 3 de noviembre, sábado, en la surada poética, en la quinta surada poética que se celebra este fin de semana y que me han dejado un huequito para presentar mi proyecto Cantando a las Poetas del 27, donde os voy a contar acerca de la vida y la poesía de estas maravillosas mujeres escritoras poetas del 27 y voy a cantaros sus poemas que he compuesto con mucho cariño para ellas. Nos vemos este sábado, 3 de noviembre, quinta surada poética.